Bueno, el próximo tema es muy especial Es un tema que especialmente para mí es muy emotivo Ya que está dedicado a mi hija Josefina Que está viendo desde el cielo Y para ella está esta canción que trata de un sentimiento muy especial Que va más allá de la pena, incluso más allá de echar de menos Este tema se llama Nostalgia Fue que perdí tu ser, la mujer Tu rostro alucinante Que me dejó ver la luz La luz en tus ojos Cuando te encontré en mi pena Llevabas una cadera Puesta sobre tu ser Sin condenas eras Tan que al mirar Todo se tira mi tirada De esta bella mirada ¡Vamos! 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 y a fin sus besos de maternés, junto a ti. Si sos, un día pudiéndome aparente, el marzo de deslomanece, todo el amor prevalece, y el nombre de todos, necesito encontrarte, y dime de alguna parte, no te puedo verte allá, y reencontrarte. Yo sé, que tu cuerpo abandonaste, que la salida dejaste, en esa tierra al distante, llenando la control. No! Si no me ha salido, y se se vive, mi amor no está el sol, y Dios es un sable, vamos a perder, las palestras, y el amor de esta tierra, y el amor de esta tierra, y el amor contra tu, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!